El Kiosco de Aspade Es un espacio que nos permite cierta visibilización de nuestra fundación y el quehacer de lo que hacemos en este proceso de capacitación de personas con discapacidad. Es un espacio muy importante para nosotros, que nos permite tener mayor presencia en la comunidad, visibilizar la fundación y también dar a conocer los dulces, que es el resultado de un proceso muy enriquecedor para nuestros usuarios, que es el proceso de capacitación en repostería y pastelería. El Kiosco trabajamos con toda la gente de la firma, y la Juna Laja, y la Palabernet, y eso. Y ella también, también, la gente también está aquí, y eso también trabajando yo, y la Juna Laja, la Juna Laja, la Juna Laja, la Juna Laja, y todo es cosa. Porque es un espacio especial, es un espacio de vínculo entre distintas personas, entre capacidades distintas, pero es un espacio donde todos somos iguales. Aspade es una asociación de padres y amigos de personas con discapacidad, que nació en la década de los 80, con el objetivo de que todos estos padres se dieron cuenta de que después de la educación especial, ¿qué continuaban? ¿Qué oferta teníamos en Chile para ellos? Considerando que eso terminaba a los 26 años, pero después de eso queda mucho momento de la vida. Tenemos habilitado una cocina con un perfil más industrial, que es para la producción de dulces, que es donde está la marca que se conoce hoy en día como Dulces Aspade. Ya en esta cocina se desarrollan estos dulces y en donde se le permite también a las personas ir de a poco acercándose y ir entrenando sus habilidades como si pudieran ser algún operario alguna vez de una línea de producción en repostería. Cocina, huertos, trabajamos con quinesiólogos, psicólogos, ¿qué más hacemos? Hacíamos vida cotidiana, hacíamos antes de ese cliente, hacíamos un tiempo zumba. Empezar a tener estas experiencias y nosotros al compartir también estas experiencias de inclusión social y laboral, también se va quitando estos miedos y mitos sobre que las personas con discapacidad no podrían lograr algunas cosas o son más bien niños o que algunas cosas que hacen que pueden tener algún perfil un poquito más infantil no quiere decir que en el fondo no quieran cumplir lo mismo que quieres tú y yo. Tengo que tener un trato adaptado, pero no distinto en el fondo, que es un compañero de trabajo, que es una persona que tengo que querer o vincularme como cualquier otro.